Buenas tardes, mi nombre es Janina Gutiérrez y yo te voy a comentar acerca de mi tesis doctoral cuyo tema de investigación tiene que ver con la autonomía de las mujeres mayores, particularmente en la región de Mable. Es una tesis que está basada en una metodología cualitativa, básicamente en entrevistas individuales y un grupo focal. Y entre los principales resultados que uno puede ver a partir de esta investigación es la idea de que para las mujeres, o hay algunas mujeres que plantean significados relacionados con la autonomía, por lo cual es posible hablar de tres tipos de significado asociado a esa autonomía. Para unos la autonomía es un campo de disputas, para otros la autonomía es una autonomía que es suficiente y otras la autonomía está en el ámbito del cuidado. También es posible decir que es necesario ampliar la noción de autonomía e incorporar otras habilidades y competencias que también las mujeres van desplegando a lo largo de su vida. Decir también que para hacer el ejercicio de la autonomía es importante tener como base a esto un autoconocimiento que permita hacer distinciones a las mujeres de qué es lo que les gusta, qué quieren, con qué se sienten identificadas. El proceso de identificación que está de base es muy relevante para las mujeres mayores de 60 años que efectivamente han tenido una socialización que ha estado centrada muchas veces en el cuidado para otras, más que en hacer distinciones propias respecto de quién es una, cómo una se mueve en el mundo, etc. Por último decir también que para algunas mujeres la vejez constituye una oportunidad que da posibilidades para compartir experiencias, aprender con otras mujeres y dar y recibir afecto. Por lo tanto la grupalidad constituye un elemento muy central dentro de la vejez y puede tener múltiples propósitos. Muchas gracias.